Continuamos con más información. El día viernes, la Administración Municipal presentó el más reciente boletín sobre la actualidad del COVID-19 en Sonzón. En él se presenta un gran número de personas activas con el virus y más fallecidos a consecuencia de este. No obstante que se haya levantado la emergencia hospitalaria en el municipio y que los pacientes hospitalizados en el centro médico bajaron considerablemente, y la cifra de personas contagiadas en Sonzón sigue en un aumento preocupante, asimismo los fallecidos. En la última semana, cuatro ciudadanos fueron reportados. En el boletín número 166 publicado por la Administración Municipal, se reportan 66 personas activas con el virus en el territorio sonsoneño, 64 de ellas en la cabecera municipal, lo que muestra que esta zona del municipio sigue siendo el mayor foco del virus. Para el corregimiento La Danta se reporta un infectado, al igual que uno para el corregimiento San Miguel, esto en el Magdalena Medio sonsoneño. Para la fecha, un total de 835 personas se han contagiado con el virus, de las cuales 731 se han recuperado satisfactoriamente y se está a la espera del resultado de siete pruebas para conocer si están infectadas con el virus. Uno de los datos que más preocupa son las personas que han perdido la vida por el virus. Por ejemplo, en el boletín 163, dado el pasado 9 de julio, se habían reportado 34 personas muertas. Y en el boletín número 166, dado el 16 de julio, es decir, siete días después se reportaron 38 ciudadanos que perderon la batalla contra la infección. En una semana, cuatro muertos, una de las peores cifras desde que comenzó la pandemia por el COVID-19. Asimismo, desde la Administración Municipal se extendieron hasta el viernes 23 de julio las medidas restrictivas que buscan bajar las altas cifras de contagios y muertes en el municipio.